Jaime Camil regresa al teatro con el musical Mamma Mia. Jaime Camil ya probó las mieles del éxito con el musical Chicago, el cual le dio muchísimas satisfacciones, y ahora regresará al teatro con otro clásico musical, Mamma Mia, obra que por años se presentó en Broadway y que se basa en las canciones del famoso grupo Suecoaba. Será a finales de julio cuando la gente podrá ver al actor en esta puesta en escena que ahora se montará en Hollywood, California. Y es que Jaime ha sido elegido como uno de los protagonistas del musical. Estamos en la producción, el Hollywood Ball hace producciones de verano y toma siempre a una producción teatral para hacer tres días, que lo más impresionante es que te acompaña la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y entonces vamos a hacer Mamma Mia tres días, el 28, 29 y 30 de julio, que están los tickets a la venta en la página de internet del Hollywood Ball. A mí siempre que me dan la oportunidad de estar en teatro, actuando y cantando, es un regalo que me manda Dios, así que estoy muy feliz, indicó Jaime en entrevista con Univision. Hasta donde se sabe, Jaime compartirá escenario con grandes estrellas del teatro, como Lea Delaria, quien es conocida por la serie Orin is the New Black, y Daft Cameron, quien también participó en el musical Air Spray. El sitio hollywoodboosts.com confirmó que el montaje estará bajo la dirección de la veterana Kathleen Marshal. Aunque Jaime es muy conocido por su trabajo en las telenovelas mexicanas y en la serie estadounidense Jane the Virgin, el actor es un apasionado del teatro, donde ha recibido muchas satisfacciones, como hacer historia en Broadway, pues, por primera vez, dos mexicanos, él y Bianca Marroquín, protagonizaron al mismo tiempo una puesta en escena del famoso circuito teatral de Nueva York, la obra Chicago, el musical, por Celeb.mx, 12 de junio de 2017.